Seguimos aquí en Saboreando la Mañana, queremos dar la bienvenida a la doctora Diana Vega. Con ella vamos a hablar de la hipersensibilidad en los dientes. ¿A quién no le ha pasado? Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida a Saboreando la Mañana, el día de hoy a tratar este tema que en realidad es muy interesante y de mucha curiosidad también. ¿Por qué sucede esta hipersensibilidad en nuestros dientes? Cuando no se debe a un blanqueamiento o a un exceso tal vez de lo que normalmente nos dicen, por ejemplo, que se come mucho limón con sal y ahí está hipersensibilidad. ¿A qué se puede deber? Bienvenida. Cari, buenos días, gracias por recibirme nuevamente. Bueno, te cuento, la hipersensibilidad tiene varios orígenes. Como tú lo dijiste, puede ser químico, por ácidos, por algún tipo de sustancias que nosotros vamos a empezar a lastimar nuestro tejido duro de los dientes. Tenemos también la parte mecánica que está dada por un cepillado dental súper fuerte con una mala técnica del cepillado, que produce esto que lastimemos las encías y los cuellitos de los dientes, que se nos vayan exponiendo y produciendo un desgaste, permitiendo que se nos exponga el tejido que se llama dentina, que como vemos en las imágenes son tubulares y tienen lo que ya son apenas unas terminaciones de nuestro nervio y es lo que nos da a nosotros esta sensibilidad dental. ¿Cómo la podemos tratar? Bueno, es simple, tenemos que empezar primero analizando cuál es la etiología de esto, si es que es físico, si es que es químico, si es que es por hábitos o algo por el estilo. Tenemos que controlar eso, cambiar técnica del cepillado, tipo de cepillo de dientes y alimentación. Una vez que controlamos esto, tenemos que empezar ya clínicamente a tratar con productos que nos puedan a nosotros cubrir, siempre de menos a más. Pero esto siempre se trata como con estos productos, no es que yo solita digo desde hoy en adelante ya me voy a lavar bien los dientes con un buen cepillo y esto se va a regenerar, se podría decir. Bueno, existen en el mercado varias pastas sensitivas, ¿no? Que nos ayudan, sí, a cubrir estos túbulos de la dentina para evitar el cambio térmico, pero si ya es un proceso un poquito más avanzado, sí tenemos que ir de ley al odontólogo para que él pueda colocar lo que son, como te decía, de menos a más, ¿no? Menos invasivos primero, soluciones tópicas, flúor, nitrato de potasio y otro tipo de sustancias que nosotros tenemos para disminuir la sensibilidad. Si después de esta terapia vemos que no, no realmente funciona, el paciente sigue con esta molestia, tenemos que ir a algo un poco más invasivo, que eso es restaurativo, o sea, poner una restauración en la parte donde a nosotros nos da la sensibilidad dental. Y si a pesar de ello persiste porque es súper molesto, súper fuerte, tenemos que ir a un tratamiento mucho más agresivo que terminarían en endodoncias, que son los tratamientos del nervio, sacada del nervio. ¿Y esto se podría solucionar hasta en un 100% o la idea en realidad es solucionarlo hasta un 100%? O sea, la idea es solucionar siempre un 100%. Hay veces que sí es reversible cuando cambiamos del hábito, por ejemplo, o lo que le está generando. Si nos encanta limón con sal, suspender eso y empezamos a regenerar, tranquilamente podemos llegar al alivio del 100%. De un cepillado muy fuerte, regeneramos eso y 100%. Pero hay casos en los que definitivamente es tan avanzado, tan molestoso, a veces hay pacientes que dicen al hablar me llega solo el aire, entonces sí tenemos que ver tratamientos un poco más invasivos para poder solucionar. Y estos pacientes a los que ya se les trata, por ejemplo, y podría llegar a que ya tienen una vida mucho más tranquila, si desean hacerse un blanqueamiento dental, ¿es aconsejable o en realidad en esos pacientes ya no se debería tratar? Bueno, ahí tenemos que ver mucho en la clínica, ¿no? Generalmente nosotros, yo recomiendo hacer un blanqueamiento en estos pacientes, un blanqueamiento casero, mandarlos a un control en casa, se mandan lo que son los aparatitos, o sea, las muestritas, exactamente, ya. Este tipo de blanqueamiento tiene una concentración disminuida del peróxido de hidrógeno, entonces el blanqueamiento va a ser más tiempo, o sea, voy a tener un tratamiento de unas dos, tres semanas, pero con menos molestias, ¿no? Y tenemos que ir chequeando siempre, pasando un día, dos días, para ir viendo la tolerancia del paciente. Muchísimas gracias a nuestra especialista Diana Vega por estar junto a nosotros del día de hoy y por supuesto explicarnos todo lo que puede suceder. Ahora ya sabemos que no solamente es por estos blanqueamientos o por comer limón con sal, en realidad yo no tenía idea que un mal cepillado podría llevarnos a estos problemas, así que si usted está atravesando por estas circunstancias, pues lo mejor siempre será acudir donde el especialista. Muchísimas gracias Diana por estar aquí junto a nosotros.